hola hola cómo están sean bienvenidos una vez más el día de hoy les compartiremos una historia sugerida por ustedes recuerden activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarnos lo pueden hacer dejando su like así nos ayudan a mantenernos activos cada semana y poder llegar a otras personas que tienen el mismo interés por estos temas ahora sí acompáñenos a conocer de cerca los detalles de esta historia maría julia garcía de 55 años de edad al momento de los hechos nació y creció en zacatecoluca un municipio del departamento de la paz en el salvador vivía con su hijo madre y hermanos maría julia era una niña cuando sufrió parálisis cerebral infantil desde entonces tuvo problemas para caminar dificultad para hablar y no tenía equilibrio en sus manos por lo que le era difícil sostener cualquier objeto y padecía de retardo mental según sus familiares pensaba como una niña de 5 años en el año 2011 fue abusada sexualmente producto de esa violación quedó embarazada cuando dio a luz su hijo nació con discapacidad motora y mental el domingo 22 de enero de 2023 mientras caía la noche la familia de maría julia notó su ausencia su madre y hermanos la buscaron por los alrededores de la casa le llamaban por su nombre pero parecía que la tierra se la había tragado en aquella humilde casa operaba la incertidumbre y desesperación la madre preocupada lloraba al saber que su hija no aparecía por ningún lugar la familia se organizó para buscarla en la comunidad recorrieron las calles con la esperanza de encontrarla pero la angustia se apoderó de ellos cuando los vecinos les informaban que no la habían visto por la zona nadie daba referencia de ella la noticia se difundió rápidamente en el pueblo y algunos vecinos se unieron a la familia para ayudar en la búsqueda las cosas empeoraron al llegar a una de las viviendas una persona manifestó que desde su propiedad pudo ver a maría julia afuera de la casa cuando de repente dos hombres se acercaron a ella la subieron a un vehículo el cual se marchó con rumbo desconocido el testigo aseguró que debido a la distancia que hay de su casa a la de la familia garcía no pudo identificar quiénes eran aquellos sujetos y dijo que en ese momento no tenía idea de lo que estaba ocurriendo una sobrina de maría julia recuerda que ese día mientras caía la noche pasó frente a la casa donde vivía su tía la vio sentada en una piedra que está a la orilla de la calle la saludó y esa fue la última vez que ella la vio con vida la familia concluyó con los dos testimonios que a maría julia la habían privado de su libertad lo extraño para todos era que ella era una mujer que nunca había tenido problemas con nadie y se les hacía raro que pese a su discapacidad alguien le quisiera hacer daño y es que sus vecinos ya conocían su forma de pensar y actuar por lo que le tenían muchas consideraciones sobre este caso no existe información si la familia reportó la desaparición a las autoridades lo que sí queda claro es que ya habían pasado tres largos días de intensa búsqueda y no había una pista que ayudara a dar con el paradero de maría julia en la comunidad la consideraban desaparecida más no sin vida pero la noche del 25 de enero un desconocido llamó al hermano de maría julia para informarle que mientras caminaba por la finca la providencia unos niños corrían a asustados cuando lo encontraron le dijeron que a pocos metros de distancia estaba el cuerpo sin vida de una mujer aquí quiero pedirles que me acompañe hasta el final para que puedan comprender el proceso de este caso pongan mucha atención a cada uno de los detalles cuando el reloj marcó las 9 y 30 minutos de la noche de aquel 25 de enero de 2023 la familia garcía se dirigió a la finca la providencia para verificar si se trataba de su ser querido caminaron aproximadamente 200 metros del lugar donde maría julia había sido privada de su libertad al llegar al lugar las lágrimas comenzaron a caer en las mejillas de la angustiada madre tras descubrir la macabra y aterradora escena donde se encontraba el cuerpo sin vida de su hija quien había sido asesinada con lujo de barbarie lo que nadie comprendía es que ese lugar había sido rastreado los días de la búsqueda y el cuerpo no estaba allí vecinos reportaron el hallazgo a la policía quienes inmediatamente se hicieron presentes al lugar para procesar la escena según los primeros informes el cuerpo presentaba golpes al lado derecho del rostro y en el hombro un equipo especializado de medicina legal llegó a primeras horas del 26 de enero para efectuar el levantamiento del cuerpo y poder esclarecer el motivo de su muerte la autopsia determinó que la víctima fue abusada sexualmente le provocaron heridas con arma blanca y mutila con varias partes del cuerpo el informe detalla que maría julia murió a consecuencia de un trauma craneofacial severo de tipo contuso es decir le propinaron un golpe en la cabeza y en el rostro con un objeto que no tenía punta ni filo fue tan fuerte que bastó un solo golpe para causarle la muerte un familiar que presenció el hallazgo manifestó que las autoridades procesaron la escena como restos putrefactos y recalcó que ese día las estadísticas registraron cero homicidios en el país a la vez dijo que días más tarde las autoridades informaron que se había tratado de un feminicidio pero para la familia se trató de un homicidio familiares vecinos y amigos hicieron un llamado a las autoridades fiscales y policiales para que investigaran la muerte de maría julia y clamaron al ministro de justicia y seguridad gustavo villatoro para que les ayudara a que el crimen no quedara en la impunidad una vecina se unió a la petición y con lágrimas en los ojos dijo lo que queremos es justicia no porque ella era una mujer con discapacidad y pobre no le pongan interés a su caso sin embargo al día de hoy es uno más en la lista de casos sin resolver pero sin duda sus familiares no pierden las esperanzas de que un día los responsables les paguen con todo el peso de la ley la madre de maría julia es una señora de la tercera edad que cada día que pasa le pide a dios que le conceda más años de vida para seguir cuidando a su nieto que se quedó sin su mamá familia misteriosa así damos fin a un caso más como siempre ansioso de leer sus comentarios y si desean apoyarnos lo pueden hacer dejando su like lo que nos ayuda a mantenernos activos cada semana esperamos que estén bien donde quiera que se encuentren nos vemos en un próximo caso de crimen y misterio hasta luego